hola que tal amigos aquí soy Nolaster comentado nuevo y seguimos subiendo lo que dice no porque x y creo que pues si ya habrán visto pues el título vamos a hablar sobre esta mesa que está de este lado izquierdo se llama elixir lao bueno elixir lao arteo de elixir prácticamente y pues bueno simplemente vamos a platicar un poquito sobre eso no por acá que lo que hace esta mesa para aquellos nuevos que no saben no más que nada va dirigido para esas personas que todavía no saben con esta mesa y si lo han visto por el mar que o se preguntan o tienen alguna duda pues para eso estoy haciendo este vídeo no esta mesa si es que no me equivoco porque estaba yo andaba yo checando pues pues la página de porque x y en cuestión de buscar quién hacía esta mesa y no encontré específicamente qué profesión lo hace pero tengo entendido que lo hace la profesión de ingeniero me parece si es que no me equivoco perdona o de profesor la verdad no sé quién lo haga no tengo ninguna de esas dos mesas para verificar bien así que pues si ustedes saben pues por ahí me lo pueden dejar en las cajas los comentarios y pues bueno sería de gran ayuda también pero como yo diciendo si no me equivoco lo hace el ingeniero en rango b rango a creo que pide ser pide ser nivel 80 para poder hacer esta mesa la verdad si si me equivoco corríjame y simplemente eso corríjame por favor y pues ahora vamos a hablar sobre esta mesa por acá podemos hacer unos unos tipo pociones elixir que pues nos ayudan nosotros a nuestro personaje oa nuestro pokemon por ejemplo por acá este primer elixir running de correr pues ayuda a nuestro personaje que camine más rápido 130 cuadros por segundos durante 30 segundos es mucho más rápido que que las botitas de mewtwo obviamente el doble ya que las botitas de mewtwo son 60 cuadros por segundo y aquí son 130 cuadros por segundo así que es casi el doble un poquito más para que que su personaje corra no y pues por acá nos pide alguna esencia independientemente cuál vayamos a hacer nos pide diferentes esencias de diferentes clanes no por ejemplo vamos a hablar un poco sobre esta primera esencia de naturia como podemos lutear estas este mayormente lo luteamos haciendo de zeta de nivel no estoy en la de zeta de nivel de oro la llave de oro me parece mayormente luteamos ahí por acá me mando el luz este por allá el general un saludo que anda haciendo la quest de halloween todavía por ahí por ahí también hablando sobre halloween en el anterior vídeo ayude a un amigo el nempis haciendo dándole click a las torres de de esta isla y pues por ahí en los comentarios dejé dos enlaces en la cual en la primera si quieren visitar el canal de un amigo que ya subió pues los spoilers de esa quest y en la segunda en el segundo link puse en concreto de que va pues una página que nos ayuda no también sobre esa quest no por ahí si se quieren dar una vuelta no y pues bueno seguimos hablando por acá ya ni sé por dónde me quedé así de las esencias lo luteamos en la de zeta de de la llave de oro mayormente pues por ahí nos suelen lutear estas esencias aunque actualmente en esto que es el evento de halloween cuando nos dan algunas box no tengo ninguna por acá si no les mostraría ya los ya los abrí todas creo que para lo que está jugando actualmente entenderá un poquito cuando matamos un pokémon de halloween no suelen lutear llaves o algunas cajas de regalos en cuestión de halloween no y por ahí cuando abrimos esa caja suelen lutearnos estas esencias puede ser cuando acabe pues este evento de halloween ya no se pueda seguir luteando pues en estas cajas no así que simplemente lo que yo sé que es este en la de zeta de la llave de oro por acá hacemos diferentes por ejemplo vamos a leer un poquito más por acá abajo hay diferentes es tanto para ayudar a nuestro personaje tanto también para ayudar a nuestro pokémon es por ahí más adelante les haré algunos vídeos en cuestión de estas el exit dándole un pequeño test por ejemplo por acá ya dejé haciendo algunas por ejemplo de esta que creo que recuperamos 66% de la vida de nuestro pokémon ya cuando esté a punto de morir la verdad no estoy bien seguro si va de eso este elixit tendré que testearlo todavía pero pues bueno eso ya lo dejaremos para otro vídeo más aparte no por acá también ya dejé ya dejé haciendo este elixit que nos da un bono de de lucky de 20% de lucky por 15 minutos no esto está bien no para para aquellos que suelen juntear seguido creo que le va a servir no así que pues sería un bono de lucky no por acá dejé haciendo también esto de pescar pues creo que son durante 10 o 15 minutos la verdad no sé cuánto dure esta esta poción este elixit en sí creo que podremos pescar algunos shinies no estoy bien seguro por ahí todavía todavía voy a testear estos estos elixit y pues bueno por ahí se lo estaré yo trayendo poco a poco no y pues bueno en sí de eso va pues este esta mesa de trabajo de alquimia de la mesa de los elixit en sí está chévere si se lo quieren comprar para aquellos que tienen casa cómpraselo sugerencias yo diría si lo ven a 50k es un precio accesible si lo ven a 200 arriba de 200k no lo compren para nada es una mesa que creo que no pide mucho requisito en cuestión de hacerlo ya que pues lo veo en el marque acá en esmeralda lo veo muy seguido que lo hacen los que son creo que lo que son ingeniero recalco no estoy bien seguro no estoy bien seguro quien lo hace estoy entre ingeniero o profesores no estoy bien seguro quién es esta mesa así que pues por ahí me pueden corregir un poco no pero bueno si investigó quién lo hace pues por ahí en la caja de comentario se lo voy a dejar y pues bueno simplemente eso no está interesante pues estas elixit pues nos puede ayudar en sí no por ejemplo esta de 130 segundos cuadro por segundo por ejemplo lo podemos utilizar si queremos ir de un responde a otro por ejemplo si estamos en aula que no se puede volar y queremos seguir a otro respawn y tenemos que traspasar ciertas o ciertos respawnes de ciertos pokémones rápido pues activamos esto y durante 30 segundos podemos pasar por cierto respawn rápidamente no creo que en esta cuestión está muy bien no lo podemos implementar en eso o que se yo para dar ks creo que lo utilizaría la gente más para eso no vamos a leer por acá o vean esto es 300 cuadro por segundos uff pero este dura 10 segundos nada más uff ojalá duraran más estos estuvieran chévere pero creo que si durara más le daría en la torre entre comillas y ya no sería exclusivo la quest de mewtwo 2 no creo que ya no ya no tendría caso por hacer hacer esa quest no ya que pues prácticamente estaríamos ya no puras de estas a la vez a la vez está bien que no dure mucho y a la vez como que no no hay un pro y contra no por ahí pero bueno ustedes me entenderán un poco por acá que tenemos ok este aumenta la defensa de nuestro pokemon un 30 por ciento por 20 segundos está bien para tanquear algún boss o que se yo no por ahí lo veo por acá 70 según 70 por ciento pero se dura menos tiene más efecto pero duran menos por lo visto no que por acá hay 30 por ciento dura 12 segundos por acá este 90 por ciento uff pero dura 6 segundos ni poco el tiempo que dura la verdad este aumenta aumenta el ataque o está nice no este también aumenta el ataque un 70 por ciento durante 12 segundos por ejemplo para poder hacer esto nos pide un poco de las esencias diferentes que si raibor que si garan stride que si huijón que si volcane no por acá esto depende este cual es lo que esté ya lo ya lo hice lo ver reco recolectar ok se termina por acá pero por acá se lo dejo para que vean bien le doy doble clic ok no pero que va a recolectar otro por acá voy recolectar esto si ya no pero no me quede para que lo de ustedes vayan viendo platican y platiquemos un poco creo que por acá me quede en éste ok este que aumenta el ataque 35 por ciento por los 12 segundos por acá aumenta aumenta el ataque por 70 por ciento por 12 segundos interesante 66 o que aquí como que se regenera la vida por lo visto por lo que le entiendo la verdad no estoy bien seguro y creo que lo más chévere viene siendo esto no de los lukis que duran más 15 minutos y en lo que un bono de luki de 20% está interesante ya tenemos uno de 80 por ciento pero dura dos minutos desgraciadamente no o por ahí veo este creo que ya lo lo tiene a no lo tengo ya lo he hecho ya ya dejé haciendo dos a ver si se lo grabó y se los comparto con este juguero no elixir podemos darle como se puede como es como se le puede decir o se me pasa la palabra bueno el caso que lo usamos y suelen salir Chinese en los árboles entre comillas aunque no siempre salen Chinese pero está interesante este y dura aproximadamente por ahí por lo que he visto unos 10 15 minutos más o menos así que por ahí yo dejé yo dejé haciendo dos y por ahí se lo voy a traer no y pues también este este de pescar que también no sé cómo esté el rollo pero bueno por ahí se lo estaré traiendo poco poco uno por uno porque si les comparto varios elixir en un solo vídeo creo que se sería un vídeo muy largo muy extenso y creo que para darle para hablar solamente de un tema en sí pues no estaría mal simplemente traerle uno por uno que más adelante pues por ahí este se lo estaré trayendo y pues bueno en sí es eso amigos espero que les haya gustado hablando un poquito sobre esta mesa interesante no más que nada es como de ayuda y lo puedo usar cualquiera no es necesario ser profesor ingeniero ni nada de eso pueden ser de cualquier profesión y usar esta mesa al contrario de esta mesa que tengo por acá que lo hace el estilista que le estaré les traeré un vídeo exclusivo hablando un poco más sobre esto no que por acá podemos entre comillas no resumir un poco podemos hacer diferentes dados de la tz tan o que este esta mesa si lo hace pues el estilista y es exclusivo del estilista simplemente lo que son estilistas lo pueden usar no pero bueno eso ya lo hablaremos un poquito más adelante en otro vídeo no y pues son por acá su amigo las tres despida amigos espero que le haya gustado más que nada este es un vídeo de así de informarles para que estén atentos y recomendaciones si se lo quieren comprar deben tener una casa esta mesita está chévere tiene como su caldera y de fuego salió de una animación de humo está interesante no muy chistoso se lo quieren comprar mayormente yo lo he visto hasta en 50 casi lo ven menos comprenlo es un buen precio pero si lo ven en 200k para arriba no lo compro para nada es es muy caro la verdad al menos que realmente lo necesitan ustedes y tengan pues el dinero no el cash por ahí diría y pues bueno por acaso amigos las tres se despide amigos espero que les haya gustado y pues bueno nos nos vemos en otro vídeo de porque aquí siguen bueno chao